Renunció de manera voluntaria al cargo de presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, José Antonio Partida Rodríguez. Partida Rodríguez entregó la renuncia al gobernador Miguel Ángel Navarro Pintero y a la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Nayarit, Alba Cristal Espinosa. Escuchemos leer la renuncia en voz de la diputada Tania Montenegro Ibarra, secretaria del Congreso del Estado de Nayarit. Licenciada Alba Cristal Espinosa Peña, presidenta de la mesa directiva de la 33ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, presente. El suscrito doctorante José Antonio Partida Rodríguez, de generales ampliamente conocidas, me permito presentar a usted mi renuncia voluntaria con carácter de irrevocable al cargo de presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, mismo que vengo desempeñando desde el 17 de mayo del año 2021 hasta el 17 de julio de la presente anualidad. Decisión tomada por así convenir a mis intereses personales. En su renuncia solicita de la manera más atenta y respetuosa la entrega de las prestaciones acreedoras existentes en las disposiciones laborales de acuerdo con la diputada. Así quedó la votación electrónica, escuchemos. Se cierra el registro de votación electrónica y se aprueba con la siguiente votación. A favor 10, abstenciones 0 en contra 0. En consecuencia, esta presidencia de la mesa directiva de la Diputación Permanente dicta el siguiente acuerdo. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su 33ª legislatura, a través de la Diputación Permanente dicta. Acuerdo único. De conformidad con lo establecido por la fracción quinta del artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se admite la renuncia en los términos solicitados por el licenciado José Antonio Partida Rodríguez, al cargo de presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, que fue designado para el periodo 17 de mayo de 2021 al 16 de mayo de 2025. Desde Radio G. Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.